Está en línea Manuel Vicentini, el arquero de Colón, que en esta temporada ha tenido presencia en el primer equipo sabalero. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Nati, Ezequiel, Gian y Fino, quien te habla, te saludan. Hola, Alan, muy buenas tardes para todos ahí en la mesa. Bien, bien. Manuel, ¿cómo estás llevando estas primeras fechas con Colón? Si bien vos has tenido experiencia en otros clubes, has ascendido con otras instituciones, pero ¿cómo llevas estas primeras fechas con Colón, afianzándote en el arco, siendo la pieza fundamental bajo los tres palos del conjunto sabalero? Sí, bien, bien, bien. Contento, tanto creo individual y tanto también grupalmente, porque a la hora de llegar había una expectativa muy alta de lo que podíamos llegar a encontrarnos, sabiendo que es una categoría dura, que encaramos con un plantel totalmente nuevo. Así que por ese lado contento porque creo que salimos a la categoría dando pasos muy firmes, encontrando de menos a más el funcionamiento y yéndonos de los partidos con buenas sensaciones, que es fundamental para esto acá. Ahora es cuestión de saber manejar ansiedades y saber que estamos por el buen camino, pero este es un trayecto largo que recorrer. El puesto de arquero siempre suele ser medio ingrato, porque siempre es el que paga los platos rotos, la gran mayoría de las veces, pero lo marcaba este fin de semana en el partido con Aldo Sibi y también en los anteriores que en algunos momentos te ha vuelto muy importante, Manuel, porque obviamente en todo momento el arquero siempre tiene que aparecer en momentos claves para que el equipo esté firme y en este caso uno de los grandes responsables del invicto hasta el momento en seis fechas para Colón, sos vos, ¿no? ¿Cómo lo charlas con el entrenador? ¿Cómo lo trabajás con los entrenadores de arqueros? ¿Cómo venís trabajando eso? Porque ha sido muy importante en algunos partidos, tanto para sostener la ventaja o cuando el partido está muy cerrado, no estar corriendo de atrás perdiendo, ¿no? Sí, sí, si bien me encontré con que el equipo se está haciendo muy sólido, con una sensación a lo mejor media agridulce que tiene el puesto, que como vos decís, que si bien, como te dije, grupalmente en cuanto a resultados, venimos sacando resultados muy buenos, también viéndolo más desde el lado particular y personal, nos vienen convirtiendo, a veces uno se va con esa bronca porque no le gusta que a lo mejor le conviertan, pero yo les rescato que al equipo le llegan poco y bueno, desde mi lado, yo creo que en el partido que tuve más, un poco más de interacción con la pelota y todo, fue contra Río Cuarto allá, que fue un partido lindo porque hubo bastantes llegadas aéreas y todo, y bueno, y lamentablemente acá en local, en los últimos dos partidos me encontré con que las llegadas casi fueron nulas y con dos flotas paradas nos tendrían convirtiendo y bueno, tanto sea la jugada del tiro libre con realmente Donny, y en este caso la jugada del penal donde te bajó esa sensación media agridulce por no poder a lo mejor haber podido bancar ese arco en cero, pero bueno, era lo que yo te digo, esto tienen que encararlo con paciencia, el torneo es largo, lo que rescato de esto es que el equipo hace que te llegue poco y después, bueno, es como decir vos, tenés que estar para esa poco que te llegan, por eso ahora mi sensación, esa sensación agridulce de que las llegadas fueron pocas y a lo mejor con el penal quedamos como que terminamos empatando un partido donde vos le generaste 10, 12 pelotas y ya te llegaron una vez con un tiro de penal. ¿Cómo estás Manuel? Te saluda Natalia. Bueno, algunas consultas para hacer vos, decías, justo el partido pasado nos llegaron dos veces, casi que no les habían pateado al arco y tuviste quizás en el arco de enfrente un arquero que sí se lució, digamos, por que su equipo no le conviertan más goles. ¿Sos de admirar a tus rivales en el arco como fue justamente este fin de semana Carranza que tuvo una gran actuación? Sí, Jorge, lamentablemente, ¿no? Tuvo una gran noche, pero bueno, que un arquero tenga una gran noche habla más del equipo que le genera situaciones que de ese otro equipo, ¿no? Creo que habla más de lo bien que hicimos las cosas nosotros a la hora de generar muchas situaciones que, bueno, que lamentablemente desencadenó que termine como figura Jorge. Pero, bueno, yo creo que si seguimos por ese camino, a la larga van a ser más los resultados positivos que vamos a conseguir que, lamentablemente, este empate que nos llevamos con sabor a poco. ¿Qué fue lo que más te sorprendió desde tu llegada a Colón? Porque chusmeando de ahí por ahí te habías sorprendido, quizás sabías de la popularidad, pero ¿eso te sorprendió o hubo otra cosa que más te llamó la atención? Sí, es como lo hablaba con otros colegas de ustedes. Yo vengo de Belgrano, donde conseguimos el ascenso y todo, y es un club muy popular. Es similar a lo que es Colón para Santa Fe, Belgrano no es para Córdoba. Clubes muy populares, muy pasionales, con mucha gente, con muchos seguidores, que, indefectiblemente, eso te hace llegar el día a día. No es un día a día común como a lo mejor en otros clubes de menos repercusión. Eso a uno como futbolista lo reconforta. Hay que saber también sobrellevar la exigencia que tienen clubes como estos. Pero bueno, si vos me das a elegir, todo el tiempo elijo esta clase de clubes porque cuando vos te planteás objetivos y los llegás a conseguir, repercuten de gran manera. Y en lo personal, Manuel, la gente de Colón, ¿cómo te recibió? ¿Te piden foto en la calle? ¿Te reconocen? ¿Cómo lo vivís en este momento? Sí, es como decís vos, la gente te hace saber que hay una incertidumbre muy grande, una expectativa muy alta por el tema de cómo iba a ser este arranque, de la cachetada que se comieron con el tema de lo que es el descenso. Entonces, se olfateaba mucha incertidumbre y expectativa. Y bueno, nosotros con este arranque que conseguimos, creo que invitamos a toda la gente a que se suba a este barco, que nos vamos a necesitar, como te digo, es un trayecto muy largo y vamos a necesitar de todo. Así que, como te dije, la repercusión de la gente para conmigo y para con todos mis compañeros es muy positiva cuando tenés un cruce en la calle o te reconocen en algún lado. Y la última, por lo menos de mi parte, ¿cómo te sentís vos bajo los tres palos teniendo adelante un zaguero central como es Paolo Goltz y Hernán López que lo acompaña? Sí, como te dije, cómodo por el lado de que el equipo en general hace un trabajo muy arduo en cuanto a lo que es ofensivo y lo que es defensivo. A la hora de que a un arquero le convierta o no, puede haber ciertas pelotas que sí dependan exclusivamente del arquero que entre o no, pero después, en gran mayoría, depende del trabajo grupal de todos los once que estemos en cancha, tanto sea del delantero que inicia una presión defensiva y terminando por la saga, como decimos, de centrales. Yo creo que hoy en día estamos haciendo un trabajo en conjunto muy interesante porque donde te podés analizar los partidos que van jugados, las situaciones son pocas, que bueno, lamentablemente están siendo muy efectivos los rivales para con nosotros, más que nada nos están lastimando con pelotas paradas, así que nada, hay que poner el foco en eso y nada, seguir por este camino, que la ansiedad no te coma la cabeza y bueno, si bien, como te dije, esta última fecha nos sentimos como que perdimos dos puntos, esto es largo y creo que vamos por el buen camino. ¿Qué tal Manuel? Ezequiel te habla, muy buenas tardes. Buenas tardes Ezequiel, ¿cómo vas? Primero preguntarte sobre cómo se prepara Manuel Vicentín en cada partido, obviamente el objetivo es que Colón reciba los menos goles posibles, pero en el caso de las contras, las pelotas paradas, que son donde más ha sufrido en este caso Colón, ¿cómo se prepara Manuel Vicentín para esos enfrentamientos? No, lo que trabajamos mucho en la semana y se vio reflejado en el partido donde más nos llegaron, que fue de visitante en Río Cuarto, trabajamos mucho lo que es pelota aérea, más que nada porque, como te digo, nos estábamos haciendo fuertes, sólidos, al equipo rival cuesta llegar, entonces en esta categoría una de las principales armas de ataque son ya de tres cuartos de cancha, lanzar centros al área y poner gente en ofensiva alta, entonces hacemos mucho hincapié en estar unos pasos más adelantados y poder salir a interceptar esas pelotas que a veces en esa categoría se abusa bastante de esos centros de no solamente llegar hasta final de cancha para lanzar, sino que lanzar de tres cuartos, tiro libre te lanzan de mitad de cancha, entonces hacemos mucho énfasis en lo que es el juego aéreo más que nada. Perfecto Manuel, muy completo lo que nos has mencionado, te deseamos lo mejor y a seguir por este camino, seguramente vas a ser una figura importante, lo has sido en Río Cuarto, es lo que has marcado ante Almirante Brown y Antaldo Sivi, son jugadas en las que prevalece también la técnica del rival y no hay mucho por hacer, son cuestiones muy puntuales, pero has estado muy bien en estas fechas y bueno, lo mejor para lo que viene y seguramente será así. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Dale, dale, dejo un saludo a todos y a la disposición cuando gustes. Un abrazo grande. Gracias.